Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más a mi canal, espero que estéis muy bien. En el vídeo de hoy os traigo un haul, en este caso es un haul de belleza, tanto cosmética como maquillaje. Y lo mejor del vídeo es que son productos low cost, ya que ningún producto me ha costado más de 5 euros. Así que para que no se alargue mucho el vídeo, vamos a empezar. Lo primero que os voy a enseñar es este corrector de ojos, de la marca Catrice. Estaba buscando un corrector líquido que iluminara también, además de corregir la ojera, que es el tono 010 porcelain, vamos porcelana. Y la verdad es que me he arrepentido un poco de comprarme este tono, porque el corrector en sí pone aquí que es waterproof, pero realmente a mí me da igual porque ni voy a ir a la playa ni me voy a bañar con él. Pero sí que es verdad que lo que es el corrector está muy bien, se seca muy rápido, entonces tienes que trabajarlo rápido. Y cubre y ilumina y tal, pero me queda demasiado claro. Y mira que yo soy blanquita, pero me queda demasiado claro. Este me costó 3,99 y para las que seáis de aquí de Ceuta, os digo que todo lo que me compré de maquillaje es de la tienda Aguamarina, que ya os he dicho alguna que otra vez, que es la que está justo encima de las escaleras del Mazona. Lo siguiente que me compré es algo que también necesitaba y es un sacapuntas muy simple, de dos boquetitos, tanto para el chico como para el gordo. Es de la marca Better y lo bueno es que tiene aquí esta tapita, que bueno, le puedes sacar puntas, se queda ahí almacenado, luego lo hacías y ya está. Y me costó 2,95 euros. Otra cosita también de maquillaje es este lápiz para cejas de la marca Essence, es el tono 04 para rubias y aquí en el capuchón tiene como un cepillito para peinarlas y difuminar un poquito el lápiz. Y con eso y un fijador transparente encima, la ceja queda espectacular y hay veces que incluso ni me maquillo y solo me maquillo las cejas y queda súper bien. Este lápiz me costó 1,89 euros. Y otro lápiz que también me cogí es este de aquí de la marca Essence también, es blanco, es en el tono 04 white. Lo uso tanto para la waterline como para el lagrimal y para iluminar el arco de la ceja. Y este me costó 1,29 euros. También de la marca Essence me cogí dos esmaltes de uñas. El primero es este de aquí, que ponía todo en uno y me paré a ver qué funciones tenía. Y bueno, os la voy a leer. Este producto multiuso con aceite de pepitas, de uva, rellena las estrías, sirve de base, de top coat, refresca el color, endurece y protege las uñas. Es decir, que sirve tanto como base, como endurecedor, como top coat y además pues protege la uña, la hidrata, vamos que es genial. Y este me costó 2,29 euros. Y el otro esmalte pues es este también de Essence. Es en un color rosa palo, pero me hace decepcionada un poquito. Me eché una capa y la uña se ve transparente, no tenía nada de color. Y ya con otra capa se ve un poco el color, pero es que te tienes que echar por lo menos 5 capas para que se vea la uña entera cubierta. Y cuantas más capas te echa, más tardan en secar y luego aunque se seque, a la mínima se quedan marcas en las uñas y no me gusta nada. Pero bueno, pues para algo así, para poner un poquito de color en las uñas, lo usaré para este verano y ya está. Y este me costó 1,99 euros. Siguiendo con uñas y ya terminando con ellas, os voy a enseñar esta lima de aquí que bueno, no os asustéis por todos los pellejitos estos que tiene aquí. Es que estas cosas ya las compré hace un mes o así y esto pues lo he usado bastante y ya cuesta un poco de trozadillas. Siento mucho no haberlas enseñado antes, pero ya os he dicho que no he podido. Y bueno, el caso es una lima de estas de varios pasos que a mí me encantan. Yo he tenido unas cuantas a lo largo de mi vida, pero una vez vi en un vídeo de Nestirina una especie de bloque así y me llamó la atención. Y bueno, pues simplemente eso. Pero luego estuve por un centro comercial de aquí de mi ciudad y vi que lo vendían y por el precio pues decidí cogérmelo. Y bueno, es lo mismo que todas las demás. Es una lima que tiene cuatro pasos para igualar, alisar la uña, pulirla y darle brillo. Y la verdad es que me encanta. O sea, este tipo de utensilio es genial, lo recomiendo mucho porque de verdad que te deja la uña súper lisa y con un brillo que parece que llevas un esmalte transparente. Y la recomiendo mucho. Yo esta la compré aquí en mi ciudad en el centro comercial Eroski. Para las que seáis de aquí, pues ahí en el Eroski la venden. No sé si aún estará. Pero bueno, me costó 1,69. Y ya para terminar así con algo, cosas de maquillaje y tal, pues me cogí este protector labial de aquí. Bueno, ya lo veis en la cajita pero está usado. Lo he metido ahora para el vídeo. Pero aunque ya lo he usado bastante desde que me lo compré, lo uso todos los días. Tiene un tonito así como más rojizo. Y este es el Cherry Shine. Y de verdad, huele a cereza. Que es que es brutal. Cuando la abrí, me vino un olor a chupachú. El chupachú este es Coyac de la marca Fiesta. Que también venden los pica pica, los fresquitos y eso. Y es brutal como huele. Es que te entra ganas de comértelo. Y la verdad es que está muy bien. También vi uno de la marca Liposan para proteger del sol. Que ese no tenía color. Pero bueno, digo, mira, me voy a comprar este y ya, pues más en verano, me compro el otro para el sol. Como veis, el packaging es muy normalito. Y al abrirlo, lo que sí es verdad es que ya al usarlo, como que del calor se ha derretido un poco. Y por dentro, no sé si lo podréis ver, el packaging está como todo manchurreteado del cacao. Pero bueno, no pasa nada. Y nada, el de rosca, veis, ya llevo bastante gastado. Huele de verdad genial. Y eso, pues te deja un color, no te deja color, simplemente es como el color de tu labio un poquito subido, un poquito rojito. Deja un efecto como de labio mordido, pero con mucho brillito, pero brillo de salud. O sea, te deja unos labios súper jugositos, hidrata mucho y los recomiendo mucho. Y este me costó 1,92. Y ya paso a lo que es más de cosmética, cuidado corporal, cabello y eso. Y para empezar por el cuerpo, os voy a enseñar este foliante de la marca Abel. Que esta marca la podéis encontrar en los supermercados Heroski. Es de coco y a mí las cosas así con olor a coco me encantan. Me pone aquí esfoliante corporal de nivel medio que ayuda a eliminar las células muertas de la piel, dejándolas revitalizadas y preparadas para completar tu ritual de belleza corporal, con productos hidratantes o de tratamiento. Contiene polvo de cáscara de coco y extracto de nuez de coco para una esfoliación eficaz y respetuosa con la piel, envolviéndola con una exótica fragancia. La verdad es que sí que es suave, de hecho quizá demasiado suave. Me hubiera gustado más un esfoliante un poco más fuerte, pero bueno, son unos granulitos muy pequeñitos, es como una crema blanca con granulitos marrones muy pequeñitos y eso pues te lo echas y te frotas así, yo por lo menos me froto fuerte para que folie bien y sí que es verdad que por lo menos aquí sí me deja esto rojito de que me hay foliado y yo lo suelo usar sobre todo por aquí, por el pecho, también me echo por los brazos, por las piernas y unas veces por la barriga y tal y por la espalda pues por donde llego. Huele súper bien, huele a coco obviamente, pero huele muy bien, huele como a yogur de coco, pues igual, huele exactamente igual que el yogur de coco. Y este tarrito me costó 3,29 y trae 200 mililitros. Y ya pasando a pelo, os voy a enseñar un shampoo que tenía muchas ganas de tener desde que lo he visto publicitado por YouTube y tal de la gama esta de Garnier Original Remedies. Yo busco siempre el que sea adecuado a mi pelo, que mi pelo es muy graso y de todas las gamas solo este es el más adecuado a mi porque los demás son demasiado nutritivos, tienen aceite, otros con camomilas que a mi pues no me llama la atención. No sé, yo fui directa por este que es de arcilla suave y limón y la verdad es que el olor huele muy bien, huele a muy limpio, o sea, huele a refrescante, te lo echas y te hueles el pelo y está, que se nota que está recién lavadito y todo. Huele muy bien, porque otro shampoo que he probado así para pelos grasos que contienen limón me olían fatal y los he dejado de usar, pero este pues huele muy bien. Y este me costó 2,49. Y bueno, como sabréis de esta gama de los Original Remedies, cada shampoo, o casi todos los shampoos traen su mascarilla en conjunto, pero de este de arcilla y limón no sé si la tendrá, pero desde luego yo no la he visto por ningún lado, aunque también es un poco lógica que si es un shampoo para pelo graso, a un pelo graso no le hace falta, no le hace tanta falta como a un pelo seco, una mascarilla, porque lo que hace la mascarilla es hidratártelo demasiado y a un pelo graso lo último que le hace falta es más hidratación. Entonces pues este shampoo no tenía mascarilla, pero bueno, también necesitaba una mascarilla porque, bueno, aunque tenga el pelo graso de vez en cuando, una vez a la semana más o menos, me he hecho mascarilla en las puntas para que no se me estropee. Entonces como no sabía cuál coger porque todas eran demasiado hidratantes, vi que esta ponía que es para todo tipo de cabello, entonces pues cogí esta porque las otras eran para cabello seco, para cabello quebradizo, para cabello teñido y esta era la única que se adecuaba más a mi tipo de pelo. Y es de crema de arroz y leche de avena. Huele genial, o sea, huele súper bien, me encanta el olor. Huele blanquita, lo veis así. Y de verdad, en realidad al principio tiene un olor un poco fuerte, como que, uff, a qué huele, no sabes a qué huele. Pero, no sé, a mí me encanta y cuando me la echo en el pelo, cuando me lo seco, me huelo. De verdad es que me encanta, me encanta. Respecto a su función, pues bueno, del shampoo no os he dicho qué me parece, pero bueno, pues yo qué sé, yo creo que hace su función, que es lavar el pelo, lo que sí me he dado cuenta que al echármelo, le tengo que echar bastante cantidad para que haga espuma y además al frotarme me cuesta como mucho, es como que parece barro, o sea, está hecho de arcilla, pero es que parece que tienes que darte muy fuerte para que haga espuma y por esa parte pues no me convence porque gasto demasiado producto en cada lavado. Y respecto a la mascarilla, pues bueno, su función que es hidratar, pues sí que es verdad que cuando me lo echo se me queda el pelo mucho más suave y hidratado y no sé, sinceramente no sé si hará su función o no, pero bueno, yo las mascarillas y los shampoos los suelo ir cambiando. Esta me costó 3,75. Y ya terminando, os enseño un shampoo en seco. De momento los únicos que he probado son los de esta marca, Batiste, y ya he gastado dos o tres botes del original y fui a comprarme uno y bueno, por cambiar, en vez de coger el original, pues me cogí este que pone que es un olor tropical a coco y exótico y la verdad es que huele súper bien, huele, ya os he dicho antes que a mí las cosas que huelen a coco me encantan y huele muy bien, huele a coco, así a verano huele. Y eso, pues este lo he probado ya un par de veces y creo que funciona igual que el original, solo que tiene olor. Y ya por último, os voy a enseñar un producto que es nuevo, lo acaban de sacar hace muy poquito, y es este de la marca Giorgi. Pone fijación y textura, spray ondas surferas, luz con textura y movimiento, ondas desenfadadas y sexys, efecto volumen, look surfero todo el año, y este me costó 3,95. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Hasta aquí el vídeo. Como veis, todos los productos son súper baratitos, son muy asequibles, todos por debajo de 5 euros. Y ya os digo, la mayoría son recomendables, aunque con algunos me he llevado un poquito de decepción. Pero bueno, ya pues más adelante cuando los termine os haré un producto acabado, a ver si mi opinión sigue siendo la misma o si ha mejorado o empeorado. Y nada más que si os ha gustado algún producto, pues solo tenéis que ir a comprarlo y decirme qué os parece, o lo que queráis, comentadme abajo qué os ha parecido el vídeo, qué os han parecido los productos. Y si las que seáis de Ceuta tenéis alguna duda para ver dónde lo podéis encontrar, me comentáis, me preguntáis por alguna red social, a ver si os puedo ayudar. Y nada más que no olvidéis darle a like si os ha gustado, compartir el vídeo por vuestras redes sociales, porfi, 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 ayudadme a crecer y eso, compartir el vídeo si os ha gustado y que me sigáis en las redes sociales que últimamente estoy mucho más activa y no veo muchos seguidores. Ya sabéis que tengo Instagram, que por cierto últimamente estoy intentando todos los días poner un outfit nuevo, o sea, el outfit que yo veo ese día, pues me intento hacer una foto todos los días para ir subiéndola y intento etiquetar todas las prendas de dónde son. Y nada, es que tengo Instagram, tengo Twitter y tengo un blog, que por si no lo sabéis, también de vez en cuando pues subo outfits y con los detalles del outfit y todo. Y tengo en Nachas, que por ahí sí que os pido que me sigáis para contaros todas las novedades. Y nada, que muchas gracias por verme y un besito muy fuerte.